A ver qué dicen ahora todos los de derecha, todos los panistas, pristas, los medios de comunicación, a ver qué dicen, tal parece que el gobierno del Cottonhead se sacó la reata canosa y le puso su multota al hijo de Bartlett, humanos infelices, nunca había visto que este gobierno, o que algún gobierno mexicano, sancionara al hijo de un sujeto que está en ese gobierno, son nuevos tiempos yo creo, humanos infelices, entonces, tengo el teléfono del hijo de Bartlett, tengo el teléfono del hijo de Bartlett, ustedes no saben, pero yo antes instalaba cable, yo era de cable guy, yo era ese vato, mis trabajos de obrero, fui y ahí le hicimos migas, porque la neta, pues ahí le pasé un poquito orégano y así, nos dimos el teléfono, el punto es que tengo el teléfono del hijo de Bartlett, le voy a hablar en este momento, llamar a transas, a ver si me reconozco, si me recuerda el perro, ¿qué pasó Junior? ¿qué pasó mi electrónico? soy el maca, güey, ah, sí, oye, oye, ¿qué pasó con ese asunto de, te regresaron tus ventiladores, compa, güey, estoy viendo que según ellos estaban rotos, estaban sucios, eran de 1980, no seas mamón, güey, transota, yo sé que, yo sé que es México, compa, pero los tiempos están cambiando, ¿sí? ¿sabes a qué me recordaste? a, 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 a Tony el Gordo de los Simpson, que trata de vender este, leche de rata, ¿vas a vender leche de rata? ¿diciendo que es leche de vaca? no, te pasas de lanza, hijo de Bartlett, que bueno que el hamblo, mmm, te, ah, no se ofenda perro, pues usted es lacra, acéptelo, me colgó, me colgó el Junior, ¿quién lo necesita? que vaya a ferir espárragos corruptos, hola humanos infelices, yo soy Macalacaca, su pinche líder espiritual, mamasté, santo patrón de los jodidos, suscríbete a este canal, dale click a la campanita, porque si no, no te avisa ni su fruta mauser, humanos infelices, hoy es un buen día, ya que el gobierno, pues le cerró de la boca, y otros orificios a los de, a los de derecha, humanos infelices, ya que el gobierno, pues le pudo su multota, la esposa de John Ackerman, la, la siempre bella, vea nomás que señora tan bonita, Eréndida Sandoval, que se encarga pues de ahí, de, de darle sus sopapos a los corruptos, pues le metieron su sopapito, y de paso una patada en el trasero, al hijo de Bartlett, ya que los ventiladores que le quiso vender al gobierno, caducos compa, de mil novecientos ochenta, esos pinches ventiladores, hijo de la chingada, casi casi, eran de pilas esas mamadas, este, eh, también, eh, viejos, sucios, este, que, rotos, o sea, de donde sacó el hijo de Bartlett, esos ventiladores, como que tenía varios hospitales, a ver, aviéntame, aviéntame todos los ventiladores, los, los, los empaquetamos como nuevos, ahí límpialos con pinol, chingues, su madre, que brillen, hay que huelan bonito, échale ax, chocolate, chingues, su madre, para darle el gatazo, los envolvemos bien bonitos, y se los vendemos al gobierno como nuevos, no cabe duda, humanos infelices, que los hijos, de los viejos, dueños de México, como Bartlett, pues, se les pega lo, 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 lo corruptos, lo tranzas, ahora sí que el fruto no cae muy lejos del árbol, y Bartlett, por supuesto, que fue un pinche super ratota, pero Amblo lo cobijó, porque lo necesita Amblo, es como su, es como, digamos, su, su, su carta bajo la manga, el Bartlett, el pinche cotton head, recordemos que a los enemigos, algunas veces hay que tenerlos cerca, este, pero está muy bueno esto, humanos infelices, de hecho, de hecho, aquí está la nota, lo menciona la Aristegui, que últimamente, el portado de Aristegui, puta madre, le está dando espacio a columnistas, con retraso, de, de, de aquel, del, del, de molleras sumidas, humanos infelices, dice así la nota, eh, déjenlo acomodo aquí para que lo vean, Cyber Robotic Solutions, empresa de León Bartlett, fue inhabilitada, eh, con dos sanciones de veinticuatro y veintisiete meses, además de dos multas que suman dos millones de pesos, informó la Secretaría de la Función Pública, asimismo, la dependencia suspendió a cuatro funcionarios del IMSS, Hidalgo, luego que el pasado diecisiete de abril se adjudicó de manera directa un contrato a la empresa de Bartlett, en la que se adquirían ventiladores con sobreprecio, a referencia a que costaron 1.5 millones de pesos cada uno, pero adivinen que, estaban bien pinches chafas, estaba vendiendo ventiladores de Falluca, compa, no puede ser, hijo de Bartlett, eso está muy bueno, compas, qué bueno que lo quemaron, no creo que esto, este, haga asperezas en la relación AMLO-Bartlett, no creo, seguro Bartlett ya se la sabe, dice, eh, que se lo merece mi hijo, es que así son, así son la gente rica, como que no hay tantos sentimientos en su familia, este, como que, ay, Simón, mi hijo, ay, ya lo quemaron, pues igual es un miserable, ya anda jugando a ser el empresario, como que les importa un carajo, no creo que Bartlett reaccione feo, Humanos Infelices, esta es muy buena nota, esta, los medios de comunicación, si la van a mencionar, eh, si la van a mencionar, el hijo de Bartlett corrupto, ah, este, ah, y lo sancionaron, pero van a decir que el hijo de Bartlett corrupto, y así en letras chiquitas, el gobierno de AMLO sancionó, así son los ingelices, los infelices, Humanos Infelices, otra noticia, el Cotton Head ya dijo cuándo va a pegar fuga, ahora sí queda al Washington, y también avisó que le va a dejar un ramo de flores al grandote del Lincoln, recordemos que Lincoln fue el que acabó con la esclavitud, re, escuchemos al Cotton Head. Ah, eh, sabemos cómo vamos a viajar, va a ser en avión, eh, de ruta, avión comercial, vamos a, a llegar a, a Washington por la noche. En este momento un chingo de derechangos, panitas y pristas, boletos, Ciudad de México, Washington, 11, 12 de la noche, para gritarle en la cara a AMLO, ¿verdad? No, a huevo, compas, al tiro con eso, si ustedes están en uno de esos vuelos, al tiro, compas, porque el AMLO va a necesitar que le hagan segunda, porque los del PAN están desquiciados, le gritaron en la cara a la esposa del presidente. ¿Cuándo habíamos visto que un pelele cualquiera le gritaría en la cara a la esposa del presidente? Eso en el prismo jamás pasaba, pasó en este gobierno, compas, para que vean que este gobierno o se está poniendo para que pase algo o son muy tontos porque en serio deben de cuidarse, no sé qué están esperando el gobierno, se quieren hacer mártires, no tengo puta idea. O sea, eso sí me caga del gobierno de AMLO, que no se cuidan, no se cuidan, no se dan cuenta de la dimensión de lo que están haciendo, al parecer, porque no se cuidan, maldita sea. Sigamos escuchando al Cotton Head. El miércoles iniciamos actividades, vamos a llevar ofrendas al monumento de Abraham Lincoln y de nuestro Patricio Benito Juárez. Y luego vamos a la Casa Blanca y hay encuentros, reuniones, hasta la tarde-noche. Tengo pensado regresarme el jueves. Ya ven la querencia, ¿no?, ¿cómo llama? Este… La tierra llama. Pues básicamente eso dijo el Cotton Head, el martes en la noche pega fuga, me imagino que llegue en la madrugada a Washington, por ahí en la nochecilla, llega a su hotel a descansar, y el miércoles tempranito va a llevarle sus rosas, su arreglo floral al flacote grandote de Lincoln, también al Patricio Mexicano, y después, pues ahí con Trump, que la reunión, que sí, que no, que echamos al tambo alborolas, que pues con los hoyas lo juntamos, ¿qué hacemos? Se va a poner muy bueno, muy interesante, Humanos Infelices. Esto lo que dijo AMLO hoy, pasó en la mañanera, obviamente. Esperemos AMLO haga mañanera desde Washington, nada más para hacer llorar a los de la derecha, ¿a poco no estaría muy bueno? Nada más para hacerlos berrar, infelices. También en la mañanera de hoy, compas, una reportera pasada de desayunos, le empezó a contestar de manera espantosa al presidente, solo quiero mostrárselas, pues si la ven, cuidado, si ven a esta periodista, cuidado, interrumpe al propio presidente, si la ven, huyan. Ya no se tiene el dinero para seguir pagando la renta de este equipo de cómputo, y por eso se les da esta opción a los trabajadores. También quisiera saber si sabe hasta cuándo se pospone esta... Esta señorita interrumpió al presidente, el presidente le estaba respondiendo y... Pero, pero, o sea, espantoso, si la ven, cuidado, si la ven, cuidado, es una golpeadora mediática, Humanos Infelices. Fue muy, muy, este, feo ver su participación, maldita sea. Humanos Infelices, y que tenga cuidado con el COVID, porque está en la zona de riesgo esta reportera. Humanos Infelices, comparte este video, dale like, comenta, yo fui Macalacaca, dale click a la campanita para cuando suba video, o en vivo, YouTube te avise. Ayer el en vivo estuvo muy bueno, Humanos Infelices, chequenlo, este es momento de sacar todas nuestras redes sociales para apoyar, eh, en esta batalla que tienen los medios contra el nuevo gobierno. Así que, hay que callar, se los sigo con sus mentiras. En la descripción, están todas mis redes sociales, compas, síganme, perdón, voy a eructar. Ay, perdón, compas, es que ese café me cayó muy pesado. Humanos Infelices, siempre a la izquierda, compadre este video, adiós. Vamos a colocar nuestro nowhere.